Para rescatar y visibilizar el archivo fotográfico Casasola, el cual es un archivo con profundo valor histórico iniciado por los hermanos Agustín, Víctor y Miguel Casasola en 1912, fue creada la galería virtual de estos materiales llamada Los Inicios del México Contemporáneo, la cual permanecerá hasta el 24 de mayo del 2024. Esta muestra es impulsada por la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Sistema Nacional de Fototecas, SINAFO. Es una muestra que refleja la fotografía como documento histórico del proyecto que iniciaron los hermanos Casasola, que fue la primera dependencia de información periodística del país. Fue un año después que derivó en la creación de la agencia Casasola, que representó un importante avance en el fotoperiodismo mexicano. La galería exhibe 40 fotografías de entre 1920 y 1940 y muestran las diversas caras del México del siglo XX, sus calles, edificaciones y lugares populares. Es una muestra que parte del México postrevolucionario y permite que sus espectadores se adentren al Centro Histórico de la Ciudad de México, a sus tiendas, cafés, pulquerías, mercados, oficinas y teatros, cada uno de los rincones de la creciente urbanidad. Además de la cotidianidad, es una muestra que contiene retratos de personajes importantes del ámbito cultural del país, como Diego Rivera, Agustín Lara o María Conesa, la Gatita Blanca, entre otros. El archivo Casasola es resguardado por la Fototeca Nacional. Su adquisición fue en el año de 1976. En este punto, se trata de un archivo que, aunque ha sido analizado y utilizado en numerosas ocasiones, aún mantiene una gran cantidad de archivos y lecturas inéditas. En mediateca.inab.gov.mx puedes encontrar la galería virtual. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.